A través de redes sociales, tres sujetos fueron captados mientras robaban autopartes en calles de la colonia Moctezuma. En pocos segundos, los sujetos se apoderaron de las llantas que de inmediato subieron a un auto en el que viajaban. Los hechos ocurrieron en el perímetro de la delegación venustiano Carranza. Gracias por ver el video.